¿Qué tal Buenos Aires? Muy buenos días y buen comienzo de jornada para todos. Una mañana que viene difícil en cuanto al tránsito en la ciudad y también en los accesos. La primera información nos lleva a la Panamericana, kilómetro 28 sentido hacia capital. Chocaron dos autos, reducción de uno de los carriles está muy complicada. Panamericana sentido al centro porteño. Por otro lado, en la conexión de la Buenos Aires-La Plata con autopista 25 de mayo. Allí chocaron un auto y una moto. El motociclista herido, reducción allí. También está complicada la Buenos Aires-La Plata ya desde la zona de Bernal sentido hacia Ingeniero Huergo. En nuestra ciudad tenemos algunos choques que destacar. Uno de ellos justamente en Avenida Santa Fe al 1600 a la altura de Montevideo. Chocaron dos autos. Y en la calle Irala y Olavarría, allí un peatón que fue atropellado trabajando en el lugar, la policía y el SAME. Durante la madrugada tuvimos choques con patrulleros involucrados. Uno de ellos en la zona de Saavedra, Pico y Melian. Ahí vemos justamente este patrullero que impacta contra un auto que estaba estacionado en un lugar donde no correspondía porque esa zona, justamente ese espacio estaba reservado para personas con discapacidad. Lo concreto es que por causas que todavía tratan de establecerse, este patrullero termina impactando contra este vehículo que estaba detenido allí, justamente en la esquina de Melian y Pico. Estamos hablando de la zona de Saavedra, dos efectivos que resultaron heridos y trasladados al hospital Pirovano. Y además, también en la zona de Belgrano tuvimos un choque de similares características. En Libertador y Olazabal ya quedó habilitada la calzada. Ahora sí, actualizamos la info de servicios, lo que tenés que saber antes de salir de casa. Los trenes afortunadamente están funcionando con normalidad, así que salí sin ningún tipo de inconveniente. Lo mismo sucede para viajar el subte a través de las seis líneas y el premetro. Y por suerte es una mañana tranquila para volar, tanto en Aeroparque como así también en Ezeiza, Dami. Muchas gracias, Laurita. Y vamos a quedarnos.